Sacaron viejos trapitos al sol y protagonizaron uno de los momentos más calientes de la semana. ¿Por qué están distanciados si antes se llevaban bien? Eliana Gercio y Ángel de Brito se encontraron en polémica en el bar pero más que un amable café con leche y medialunas lo que compartieron fue un ácido cruce en el que abundaron las recriminaciones, los pases de factura y el llanto del lado de ella. El conductor del AM, en cambio, prácticamente no se inmutó durante esa ida y vuelta infernal. Se ve que Gercio tenía atragantada alguna cuestión con Angelito porque apenas lo vio le saltó la térmica y le cantó las cuarenta. Obviamente, toda la mesa quiso saber cuál era el entripado que la tenía de esa forma. ¿Qué cosa le encendía semejante fuego interno? Y lejos de quedarse callada, ella contó todo. A ver, no es que estoy triste. Por ahí lo que estoy es enojada. ¿Y saben por qué? Vasciamente porque yo fui con él la misma persona en el 2000, en el 2010, ahora. Y supongo que voy a ser la misma dentro de 50 años. Y yo considero que él no fue así conmigo, él cambió, sostuvo Eliana. ¿Son sensaciones? Se atajó Debrito. No, sensaciones no, son realidades. Retrucó ella. Como Gercio iba subiendo en intensidad su discurso y a Debrito no se le movía un pelo, el propio Flavio Mendoza se solidarizó con ella y le pidió a Debrito no seas boludo, Ángel. A ella le molesta en serio. En un momento, incluso, la conductora Marcela Tinaire quiso salir de la zona incómoda, y le preguntó a Ángel por su familia. El periodista estaba contando que tiene dos hermanas cuando Eliana volvió a la carga. Con tales como fuiste conmigo lo chicaneó. Seguro, porque nos reinteresa el tema la ninguneó Ángel. Y ahí se armó de nuevo. Mi problema, y eso que nosotros no es que éramos grandes amigos, porque yo fui a un cumpleaños de él pero no teníamos esa relación de amistad profunda o muy íntima, es que yo sentía una cosa y claro, pensaba que él sentía lo mismo que yo por él. Evidentemente no, y bueno, está perfecto eso. Lo que no me gusta es que a alguien que conociste cuando los dos estábamos empezando, y éramos de abajo ahora esté así. Tiró Gercio, dando a entender que Debrito está agrandado, y por eso ya no le da bolilla. Mucho más diplomático. Debrito le preguntó, ¿a vos te parece que este es lugar para hacer estos planteos? Si tenés un problema conmigo, ¿por qué no me llaman? Llamas o venís a mi programa, pero Gercio le respondió enseguida y con un argumento contundente. Pero si te escribí y no me contestaste, y llamé a tu programa y me dijeron que no podía salir al aire, dale. Creo que no es lugar para hacer este acting. Se hizo el distraído él, cuando Gabriel Sulz lo corrigió. No, Ángel, no es acting. Ella lo sufre de verdad. Mientras tanto, Eliana secaba un sollozo que no llegó a ser lágrimas con un pañuelito blanco de papel tisú. Mientras tanto, Eliana secaba un sollozo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.